Para enrollar el sombrero, tendríamos que sacarle la copa que se ve en esta parte de aquí, ¿ok? Tendríamos que meter la mano aquí, presionar hacia afuera la copa, sostenerla aquí y luego presionar al costado para dar esta forma. Cuando esté así, cinta con cinta, enrollamos. Ahora lo debo llevarnos a la casa. Esto solamente por un tiempo de dos o tres días máximo. Cuando lleguen a casa, lo que hacen es sacar el sombrero, ahora es esta parte de aquí, la parte del frente es esta y con las dos manos lo vamos a hacer de esta forma. Estiras, deslizas por medio de la mano izquierda sin moverla, solamente deslizas. La parte de atrás siempre va hacia arriba y la parte delante va hacia abajo. Deja caer la parte de atrás y me queda nuevamente ching.